Y estos mongoles se quedaron allá, esnifando néctar, venganse para acá, wey, les dejen de esnifar. Que bien empezamos el episodio con un Pikmin quemado. ¡Hola, amigos! Bienvenidos al episodio 13 de Pikmin 1. En el episodio anterior les dije que iba a empezar así precisamente, ya con la puerta lista para abrir. Pero esos weyes de verdad no quieren... ¡Ay, a la verde! Que se me cayeron... ¡Ya, a la vencha, wey! Así voy a empezarlo, wey. En el episodio anterior les dije que iba a abrir esta puerta y aparte conseguimos dos tesoros, que la verdad no fue una señal nada que nada mal. Y hoy vamos a empezar con el siguiente jefe y el último que tendré que enfrentar en este lugar. Y sí, precisamente es un jefe que a muchos no les agrada precisamente por lo que acaba de pasar. ¿Qué fue eso, loco? Ok, así, la araña esta es uno de los enemigos más castrosos de toda la saga de Pikmin. Precisamente por lo destructiva y lo tranza que es. Ve nada más. Wey, no te creo que... Hola, verga, wey. Pauso. Ok, estoy de vuelta y con menos Pikmin porque sí, esto va a ser un desastre si tienen que ser un chingo. Ok, la cosa está así. Este wey se tiene que agachar, pero no se va a agachar por sí solito. Tenemos que estar literalmente abajo de él para que diga... Oye, qué buen momento para agachar, mi weón. Y ahí está precisamente. Y es cuando tenemos que mandarle los Pikmin. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. No requiere más intentos, no requiere más intentos, no requiere más intentos, no requiere más intentos. ¡Claro que sí! Ahí está. Pucha, loco, qué buena suerte. Y ahí tenemos el satélite. El espacio está lleno de peligros. Este satélite automático tiene como función ayudar a protegernos a mí y a mi nave. Dormiré mejor por las noches en cuanto tenga este pequeño funcionando. Tienes un chingo de piezas, carnal. Un chingo de piezas que te pudieron haber ayudado a evadir el puto meteorito que te trajo aquí hoy. No entiendo cómo es que el limar terminó aquí, pero bueno, ya tenemos la última pieza, perfecto. Y ahora se estarán preguntando qué haré en el resto del día. Perdí muchos Pikmin, así que voy a farmear. Ahí estamos, perfecto. Los demás que se lleven las otras pastillas. Y sé que tengo un Pikmin amarillo por aquí, que de hecho tenía dos, pero... No, 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 tú no. Tenía dos Pikmin amarillos, pero... Como son tan inveros que, pues digo, no es novedad. Creo que todos ya sabemos lo inveros que son. Pues resulta que el que llevaba la bomba para poder abrir la puerta se quemó. Y aparte no se quitó porque puse otra bomba por si acaso. Y sí, recibió el explosivo y en serio te tropezaste, güey. Y pues bueno, ya terminamos absolutamente todo lo del ombligo del bosque, lo cual me alegra un chingo, güey, porque ya no quiero volver aquí. Por fin, ya estamos más cerca cada vez de terminar esta aventura. A ver, tengo exactamente... Bueno, ahorita tengo 103, pero si no estoy mal, son los 30 que están por el satélite, más uno que trae una pastilla. Entonces son 31, son 134 Pikmin o 135, no estoy seguro. 135 al parecer. No. 125 Pikmin, 125 Pikmin, ok. Tenemos 125 Pikmin rojos. ¿Cuántos tenemos amarillos? Creo que nada más 77. Ok, vamos a sacar algunos para multiplicarlos. Como ahorita no tengo prisa, honestamente, digo, hay otro lugar mucho mejor para farmear. Pero ahorita sí lo voy a aprovechar. No me voy a apresurar porque aparte necesito que estos Pikmin vuelvan a sus naves y así poder farmear a gusto. De hecho, ahorita voy a aprovechar para revisar cuántos tengo de azules. Tengo 97, ok. Ahorita el que está mucho más poblado es el de los Pikmin rojos. No puede ser que todos entraran al néctar. No pasa nada. No pasa nada. ¡Wey! Ok, ya están depositando ahí las cosas. Perfecto. No pasa nada que estos estén en la tierra. Ahí estás en este depósito. Ya tenemos ahí otros Pikmin amarillos. Y entregamos este tesoro. La última pieza que debíamos encontrar en el ombligo del bosque. Ok, ya hemos terminado absolutamente todo en el ombligo del bosque. Está al 100%. Perfecto. Satélite. Esta pieza me ha protegido de los piratas espaciales muchas, muchas veces. Ok, Alimar. Te voy a creer, supongo. No me interesa, honestamente. Ok. Ya que hemos hecho esto, como les digo, voy a sacar a Pikmin azules. Voy a regresar a los rojos porque los rojos ya tenemos sobrepoblación, como pueden ver. Y me voy a encargar única y exclusivamente de farmear Pikmin amarillos y Pikmin azules. De hecho, no quiero ir a pelear porque pelear corre riesgo, así que venga. Vamos a dejarle hasta aquí a la zona del ombligo del bosque. 16 días desde el impacto. Si pudiera encontrar tan solo 5 piezas más, la Dolphin estaría totalmente reconstruida. Exactamente. Pero no te preocupes, Alimar, que eso lo haremos más adelantito. No sé si dejarle aquí al episodio. A ver, tengo 13 minutos grabando. Podría ser un tesoro aquí o tal vez dos. Bueno, es que con los cortes no sé. Probablemente con cortes sí, ella haya estado mejor. Así que venga, vamos a hacer doble acción en este día. Venga, día 17 de una vez. Venga. Voy a ver si puedo conseguir dos tesoros. ¿Por qué sigo decidiendo tesoros? ¡Chinada madre! Piezas de la nave. Digo, si puedo hacer las tres, perfecto. Ay, esto me va a estorbar. Bueno, no tanto. Son 60 los que puedo sacar. Voy a llevarme literalmente los 60 que puedo sacar de Pikmin azules. ¿Por qué los 60? Porque aquí literalmente lo único que voy a ocupar son Pikmin azules. O sea, podría llevarme otros Pikmin. Pero va a ser una lata. Entonces, no. Prefiero irme a la segura. Podría quitarles el néctar, pero aquí hay un lugar mucho más seguro para esto. De hecho, precisamente es este lugar en donde puedo conseguir el néctar. Y aquí hay una pieza. Y esto es... El amortiguador. Este aparato contrarresta las sacudidas y balanceos que producen normalmente durante el vuelo. Con esta pieza en su sitio, volar es pan comido. Casi siempre. Bueno, no quería que se robaran solamente ustedes el néctar, pero pues ya qué. Ahí estamos. Ok. Antes de llevarnos el tesoro, obviamente quiten el obstáculo. No sean mongoles. Porque luego la hacen como yo en las prácticas. Y dije, voy a ser mongol y me voy a ir a la brava. Y tuve que pagar las consecuencias. Y perfecto, ahí está. Digo, ya luego me podré llevar esto. Pero lo que me importa es esto. ¿Cuántos ocupa? Ocupa 30. Perfecto. La mitad de los que tengo. Ahí está. Ahora rápidamente vamos a dirigirnos hacia la siguiente misión. No sé por qué perdí pétalo con algunos Pikmin, pero no pasa nada. A ver, para que pasen tranquilos mis otros compañeros. Perfecto. Voy a quitar estos estorbosos. Perfecto. Ahí estamos. Ok. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a armar este... Ah. Chingado. Estos bichitos de verdad que como los odio. Ok. Mientras tanto que ustedes vayan construyendo el puente y yo voy por los otros Pikmin. Tú vete con tus amigos. Ok. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos el resorte. Perfecto. Ya tenemos una de las piezas. Ok. El amortiguador ya está en la base. 26 de 30. Bien. Loco. Qué bien. Ok. Rápido, rápido, rápido. Vamos por los otros Pikmin. Los azules. Obviamente no voy a quitar todavía los que están enterrados. Que podría serlo, pero como les digo, no... No quiero arriesgarlos a nada. Ok. Ahora nosotros vamos a irnos del otro lado del lago. Porque el de buenas estos pueden ir tras el lago. Entonces se podía de otra manera, pero era muchísimo más riesgosa y honestamente no. O sea, teniendo en cuenta cómo son los Pikmin, no. Ok. Aquí sí voy a requerir, pues, obviamente esperar. Así que voy a poner cámara rápida de esto. Ok. Ahí está. Ya terminamos el puente y encontramos el Sagitario. Me lo ha regalado mi hijo. Me trae recuerdos de mi casa en el planeta Jocotate. Lo que daría por estar allí ahora mismo. Estarás pronto ahí. Estarás muy, muy pronto. Créeme, Olimar. Ok. Sí, como pudieron ver, incluso aún fuera del puente puedo mandar a Pikmin a que recojan esto. Y así ya gano un poquito, poquito de ventaja. Ok. Tengo 38 Pikmin. La verdad es que no son muchos. Pero creo que sí puedo hacer lo que sí... No, la verdad... Creo que ahora sí necesito sacar a los otros Pikmin si quiero... A ver, a ver, a ver. Vamos a pensar, vamos a pensar. Ok. Se me ocurre... Se me ocurre una cosa, pero... Necesito limpiar el camino. Así que ustedes quédense aquí. Voy a sacar a los Pikmin rojos. Y sí, efectivamente, por el número... Voy a tener que quitar esto también. Ok. Por lo menos allí llevan la pieza. Y ya tenemos el Sagitario. Ahí estamos. Perfecto. Y ahí está. Perfecto. Sagitario. Esto me lo dio mi hijo. Ya lo sabemos. 27 pies. Me quedan 3. No me lo creo, gente. No me lo creo. Ya estamos a nada de terminar este juego. Ok. Quitamos estos Pikmin. Me da igual, honestamente, que algunos hayan florecido y que otros no. No pasa absolutamente nada. ¿Y por qué hay más? ¿Qué pido? ¿Por qué? ¿Qué rayos salieron más Pikmin? ¿De dónde? Bueno, da igual. Ya da igual. Ya puedo sacar a todos. A ver, voy a regresar a los amarillos que son los únicos que no necesito ahorita. 110 amarillos. Nada mal. Y de los rojos voy a sacar... Ay, espérate. Tengo que esperar a que se metan a la nave. 42 Pikmin rojos. Yo creo que está más que bien. Ok. La cosa es la siguiente. Voy a llevarme a estos güeyes. Y sí, ahí está el detallito. Perfecto. 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 Venganse, venganse, venganse. Ok. La cosa primero que nada es vencer a este güey. Porque si no, va a ser un estorbo enorme. Y allá viene un mongol. Mira nomás. Llegando tarde como siempre. Los malditos ahí. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, divítense por favor. Necesito a los rojos. Del otro lado. Del lado. Arriba. Venga, venga. No me puedo creer que voy a sacar las tres piezas en un solo video. No me lo creo, güey. De verdad que no me lo creo, eh. Puede ser que no, eh. O sea, es que es demasiado perfecto para que todo sea, para que todo esté funcionando así, oye. Necesito que ustedes tumben esta puerta. Por favor, háganlo más rápido posible. Son 60 esto, o sea. O 70, no recuerdo. Así que debería salir un poquillo rápido. Bien, 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 bien. Ya terminaron de tumbar la puerta. Ahora vamos. Corran, 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 corran. Ustedes acá. Y sí, ahí como pueden ver, hay otro jefe que tenemos que enfrentarnos. Y por eso traigo los pigmentos rojos. Así que... Espero que... Pero por favor, quédense tronando la puerta. Yo no les dije que se quitaran de ahí. Venga, por favor. Son 100 tratando de tumbar una puerta de las resistentes. No debería tardar tanto. Por lo menos debería tardar lo mismo que duró con la puerta... La puerta esa. No quiero decir los colores porque me funan. Ahí está, bien, 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 vamos. Y... Ahí está perfecto, perfecto. Bien, ahora vamos rápido, ok. Técnica para este vato. Lo que va a hacer es que va a ser como que un... Una succión. Para aventarnos una piedra. Pero nosotros hay que taparle el océano. Cuando esté haciendo eso, perfecto. Ahí está, ahí, 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 corre, 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 corre. Y hay que lanzarle los pigmentos aquí. Rápido, 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 loco. ¡Ah, huevo! Rápido, corre, loco. ¿Cuánto sucumo para esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por fin. Mi cápsula protectora. Esto transforma las fuertes radiaciones del espacio en rayos infrarrojos. Inofensivos para el cuerpo Tormiré como un bebé en cuanto tenga Esto instalado, ok, ¿y cuánto se ocupa esto? Ocupa 30 Tengo más que suficiente Dale con los 30, ahí están, ahí están, ¿verdad? Ahí están, ahí están los 30 Me faltan dos, ahí está, venga ya Y voy a aprovechar que tengo aquí los azules Para que se lleven a este wey Y yo puedo farmear un poquito de los Azules ¡Uy! Tengo tiempo de sobra Tengo tiempo de sobra Estaba 28, 29 y 30 Listo, llévenselo, llévenselo, llévenselo No sé si dejó una pastilla, parece ser que no, ok, no me pedo ¡Oh! No me lo creo wey, no me lo creo Que ya hice los tres Hice los tres, ¿no? A ver, vamos a revisar el mapa Efectivamente hice los tres que me faltaban En un pinche día ¡Au! No me lo creo wey Y estos mongoles se quedaron allá Esnifando néctar Vénganse para acá wey, les dejen de esnifar Vaya esnifada Creo que podría aprovechar aquellas ranas también para que farme Pikmin Aunque me gustaría que fara de los amarillos Lo bueno es que está cerca de la nave, así que voy a ir por amarillos ¡Oh! Bueno me lo creo, carnal ¡Qué bien nos fue! ¡Nos fue espectacular wey! Y ahí está, perfecto Ya tenemos ahí la cápsula Perfecto No me lo creo que en un episodio terminamos dos zonas Tendré que inspeccionarla más tarde para asegurarme de que no se ha roto Solo me falta que se filtrara radiaciones A ver ustedes Regresense Vamos a ver cuántos tengo rojos De rojos tengo 144 Es una cantidad excelente De azules tenemos en total una cantidad de 149 Más que los rojos Ok Y pues con estas nuevas adquisiciones Vamos a ver cuántos alcanzamos A ver cuánto fuiste a agarrar el grandote Bien Porque te gusta el grande ¿Va? Pinchipín mi goloso Pinchipín mi goloso Que nomás anda viendo Cuál grandote anda agarrando Le huevo tan grande Le huevo tan grande en el cabine con Chetua Ok Y me llevo esta también de una vez Y me llevo estas píldoras Porque por qué no Y me llevo esta también No importa que sea de otro color Y mira Le mando la shushisumaria a este Y le mando la shushisumaria al otro Mira perfecto Y cada quien llévese uno O bueno Se pueden llevar los Que te valga madre también Y ahí está Que se lleven estos los pigments Date prisa No pasa nada No tengo prisa honestamente No tengo nada de prisa Oh no No quería que se salieran de ahí Eso es un problema Ese sí que es un problema A ver Rápido Saca pigments Uy Eso es un problema Venga Voy a sacarlos rápido Voy a ver si los puedo sacar todos Pero por lo menos Ya tenemos muchos 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 pigments amarillos No sé cuántos Pero Ya tenemos más de 100 Eso seguro O sea Muchísimos más de 100 Yo creo Sin pedos Sin pedos Sin pedos Ya No pasa nada No pasa nada Ok Para terminar la hazaña del día de hoy Vamos a ver cuántos pigments amarillos tenemos Tenemos un total de 130 y algo 133 Nada porque nada mal Gente Hasta aquí Uy Espérate Gente hasta aquí Le vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Se hayan entretenido Si fue así Ayúdeme con una manita arriba Y si les ha gustado Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor Suscríbanse Que serán más cositas buenísimas Acá abajo Como siempre En la descripción Les dejo mis redes sociales Y obviamente Un video misterioso Y gente Para el próximo episodio De Pikmin 1 Estaremos visitando La zona de impacto Literalmente La última zona Que nos falta Por investigar Para sacar El último Más bien La última Pieza Que nos falta Entre comillas Porque Después de eso Estaríamos desbloqueando Una última Zona Así es Nos falta Una última zona 17 días después del impacto A menudo me siento incómodo Cuando observo Los Pikmin envueltos En feroces En feroces batallas Contra otras criaturas De estas Yo también me estreso Muchísimo la verdad Me verán como una figura paternal Espero que no Honestamente Tenemos 145 Pikmin rojos 133 amarillos Y 149 azules La verdad es que vamos Más que perfecto Ahorita mismo Pero bueno Como les digo gente Para el próximo episodio Terminaremos Con el lugar de impacto Que solamente nos falta Una pieza Y probablemente Nos de tiempo Para revisar La zona final Que no sería Prácticamente O sea El próximo episodio No sería el episodio final Sino que A lo que yo veo Nos faltan dos episodios Gente Literalmente Nos faltan dos episodios Y me da la sensación De que Vamos a acabar el juego En el día 21 Y eso Me pone muy feliz No es un No es un Gran Gran Una gran Ventaja Digo De 25 a 21 Pues son 4 días menos Pero pues son 4 días menos Así que Probablemente lo terminemos En el día 21 Probablemente No lo sé Así que gente Muchas gracias por haber visto Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Que yo los quiero